Sonora. Sí, es un misterio, porque hablando de este tema, mucha gente tiene dudas, como que no sabemos bien cómo funciona, hay muchos mitos alrededor, ya sabes, como es solamente para ricos, nunca te la van a dar. Sí, yo me acuerdo que cuando la tarjetita era verde y la sacaban era de, oh, él sí tiene dinero, es como es millonario, ¿sabes? Los del call center solo comen caviar y usan toxido, o sea, es como este nivel de servicio que es muy bueno, pero es inalcanzable, pero no sabemos quién sí lo, o qué hizo qué para obtenerlo, ¿sabes? O sea, como que, y al final creo que hay un misconception que yo con el tiempo me he dado cuenta y que también hasta a veces me ha sorprendido que muchas más personas de los que conozco tienen American Express y no lo hubiera pensado o considerado antes. No sé cómo interpretar eso, pero básicamente lo que me estás diciendo es que hoy vamos a hablar de si sí te conviene o no tener un American Express, si es tan nice como uno cree o cuáles son los verdaderos beneficios y cuáles nos inventamos en nuestra mente, ¿no? Exacto, y creo que no hay nada, o sea, no hay episodio más certero que este, porque todos los demás los hemos construido nosotras, pero en este episodio tenemos una gran invitada que es Juanita Anaya, que es la vicepresidenta de tarjetas de crédito American Express, entonces nada más quiero decir exacto. Te voy a poner aplausos. Aquí no nos andamos con mamás, cuando queremos hablar 100% del tema vamos directo con la fuente y qué mejor que nada, amigo, según yo entiendo ya directamente tienes toda la autoridad, Juanita, para hablar y decirnos todo acerca de American Express. Muy bien, está buenísimo, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy feliz de la vida de estar aquí, no solamente los escucho y las sigo, pero también me parece increíble, es un podcast que al final nos ayuda a tomar mejores decisiones, a poder entender como todas las diferentes posibilidades para llevar una administración mejor de la vida, así es que estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti Juanita, aparte creo que está bien padre que la marca venga y se, que tenga la apertura para hablar del producto y que le hagamos un montón de preguntas. Ah, obvio, porque lo vamos a mantener, hay que mantenerlo 100% real, ¿no? Yo, a ver, empezando en el 100% real, yo no tengo American, pero tengo la adicional de mi hermano, entonces, ¿cómo tener American, no? Más o menos. Y bonita yo así, no, más o menos, ¿por qué no tiene mi nombre? Bueno, esperemos que cuando terminemos este podcast digas, definitivamente voy a ir y ya sé cuál voy a sacar para mí. Es que ve, yo como mucha gente de mi edad, tuve un problemilla con las tarjetas de crédito, ¿no? Y con las drogas. Con las drogas y las tarjetas de crédito que pagaban, ¿no? Exacto. No, pero así no te la puedo solucionar. No, pero yo, mucha gente de mi edad, tuvo una tarjeta de crédito, se la ofrecieron, se endeudó horrible, ¿no? Y luego ignoré esa deuda y no dormíamos en las noches hasta que dijimos, bueno, ya la voy a pagar. Yo tengo, en lo personal, tengo una, como un miedo a las tarjetas de crédito, ¿no? Todos tenemos esta idea de que vas a la tienda y te las cortan, ¿sabes? Con tijeras así de señorita, por favor, cálmese, no le alcanza para su Fendi. Pero, primero, mitos generales de tarjetas de crédito, ¿no? O sea, como son buenas o son malas o los malos somos nosotros. Sí. O sea, en Adulting y en Maldita Pobreza siempre hablamos mucho de cómo amamos las tarjetas de crédito. Yo, personalmente, las utilizo para absolutamente todo. No, y tienes como 10, ¿no? Bueno, es que tengo 14, pero es que las pruebo por esto. O sea, no es un best practice, siempre les decimos no más de dos tarjetas de crédito. Pero, bueno, si Jimena ya me pregunta directa, me da así de, ¿me pasas tu número de tarjeta de crédito? Pues, en Adulting... ¡Que sí lo tengo! Los tenemos que probamos todas las tarjetas de crédito y luego damos el feedback. Buenísimo. Entre ellas, por supuesto, está American Express. Y hay dos de esas que yo ya tenía desde siempre y que son las que utilizo para mi vida personal, ¿no? Pero sí las amamos. Es un gran instrumento. Es un gran invento. Y yo no sabía esto hasta que emprendimos esta bonita investigación de que American Express trajo los meses sin intereses. Sí. Eso está... ¡Ah, eso es padre! Sí, punto número uno, no le tengas miedo, porque en realidad... Es una serie de diferentes beneficios y promociones que puedes tener cuando tienes la membresía de Amex, ¿no? Es una tarjeta que sirve para cualquier persona que está buscando un servicio extraordinario. Es una tarjeta para cualquier persona que está buscando flexibilidad financiera. Digo, nosotros en los noventas fuimos innovadores de los esquemas de meses sin intereses. Ahora les voy a platicar un poco más. Pero hay un esquema de flexibilidad financiera que te ayuda totalmente. Hoy te puedo decir que el 40% de nuestros tarjetavientes utilizan esa flexibilidad y estos meses sin intereses. Tenemos dos tarjetas de crédito. Tenemos tarjetas de crédito y de servicio como American Express. Pero hoy les voy a platicar de Gold Elite y de Platinum Card, que son nuestras tarjetas de crédito. Y la idea es que nosotros podamos elegir cualquier persona una tarjeta que se adapte a nuestro estilo de vida, más que todo lo contrario, que busques una tarjeta para adaptarte tú a ese. Ok. Eso es muy real, porque si de ni modo dice que me tengo que gastar 100 mil pesos a la chingada. O sea, a ver cómo le hacemos. Pero justo, ¿cómo se define cuál? ¿Cómo sé cuál me toca a mí? ¿O cuál es buena para mí? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la Platinum y la Colibra? O sea, creo que antes de, no solamente aplica para American Express, sino identificar en qué es lo que más gastas. Así, antes de que tengas una tarjeta de crédito, te va a ayudar a definir cuál es la tarjeta de crédito para ti. ¿Sabes? Si eres alguien que súper viaja, güey, pues obviamente vas a irte a un esquema de tarjetas, exacto, que te ofrezca el launch en el aeropuerto. Por ejemplo, eso de las tarjetas, de que tu maleta está protegida. Ajá. O sea, yo cada vez que voy a comprar un boleto de avión, a fuerza, lo hago con American Express, porque sé que ya... Tienes pérdida y demora de equipaje, siempre. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo? Si tu equipaje se pierde en el camino o llega, por ejemplo, en un vuelo que no es, entonces tienes un seguro que te cubre eso. Órale, solo por comprarlo con American. Ajá, exactamente. Ah, mira, la gente no sabe eso. Bueno, yo no sabía eso y yo soy la gente. O sea, como ir identificando, ah, pues sí, yo compro muchísimo en el extranjero o solamente estoy buscando una tarjeta que me ayude a ver si intereses, ¿no? O soy alguien, en efecto, que va todos los días a Starbucks, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas de tu estilo de vida que tienes que identificar antes, no al revés, ¿no? Como, ah, y la tarjeta de crédito, si hago esto, me va a dar. Ese es el problema. Ahí es cuando todo empieza mal, porque entonces, por lograr eso, ya te endeudaste, tomaste decisiones que tal vez ni eran para ti, ¿sabes? Como, entonces, no, ese no es el orden de las cosas, debe ser al revés. Ok. Oye, Juanita, pero habíamos, o sea, esto, algo que pasó en pandemia es que muchos millennials y Gen Z empezaron a usar mucho más sus tarjetas de crédito, ¿no? Sí, totalmente. O sea, de hecho, hoy, a ver, obviamente, en el momento de pandemia y que hubo una baja, hoy te puedo decir que todos nuestros, el 60% de nuestros clientes nuevos son millennials y Gen Z, justamente. Y te puedo decir que ya hoy estamos 20% arriba de gasto que lo que había antes de pandemia. Entonces, es un indicador súper bueno porque quiere decir que, de alguna manera, y muy derivado de nuestros jóvenes, está también recuperándose un poco la economía. Entonces, es muy positivo. Lo cual, o sea, si es, esta generación está empezando a sacar como más American Express, eso quiere decir que alguien que tenga 23 años, que es Gen Z, puede tener un American Express. Sí, por supuesto que puede. A ver, y te voy a contestar un poco lo que preguntabas ahorita. O sea, ¿es para gente rica? No. No. La realidad es que no. Nosotros tenemos diferentes tarjetas, ¿no? Yo te puedo decir que hay una tarjeta que se adapta a los diferentes estilos de vida, ¿no? Si una persona está buscando, como te decía hace rato, un servicio extraordinario, un respaldo que tenga, la verdad es que es una compañía que tiene 170 años en el mercado, exactamente, justamente como dando este respaldo y este servicio. Gold Elite, por ejemplo, es una de las tarjetas que justamente están diseñadas para esta generación de millennials y de Gen Zs, ¿no? Es una tarjeta que tiene, requiere un ingreso mensual de 15 mil pesos. Ay, órale, o sea, eso está bastante... Jimena, si me alcanza. Sí, sí. Anotando. Además, el primer año es sin costo y a partir del segundo año son 1,500 pesos la anualidad. Pero la idea de todo esto es que al final tú tengas beneficios que valgan más que lo que tú estás pagando por esa anualidad. Que son mil, bla, bla. De hecho, por ejemplo, tú que no la tienes. Tengo la adicional. A bien. Tú que no la tienes. Bueno, tú que no la tienes, por ejemplo, solamente por el hecho de sacarla, si llegas a cierto gasto mínimo en tres meses, tienes una tarjeta de Amazon con un valor de 3,000 pesos. Entonces, ya sin utilizar absolutamente nada, ya tienes mucho más que lo que pagarías por esa anualidad. Aquí sí hay que hacer un paréntesis. La idea es, Jimena, ¿vas a gastar eso en tres meses en tu vida normal? No al revés, ¿no? O sea, en el practice de educación financiera no es como de a la chingada para lograr mi certificado de regalo en Amazon. No, 100%. Por eso justamente vas a elegir una tarjeta que esté de acuerdo a tu estilo de vida. Seguramente va a ser diferente si agarras una platinum, si agarras una tarjeta de servicios, etcétera. Ahora, además de eso, tienes los seis meses sin intereses que justo platicábamos. Además de todo, tienes, por ejemplo, si pides en Uber Eats y Rappi, te regresan por cada 2,000 pesos, 200 pesos, hasta 1,000 pesos. Entonces, ahí, tipo, si empiezas a sumar, la realidad es que empiezas a tener mucho más beneficio que lo que estás pagando por tu anualidad. Obviamente, American Express sí es una empresa que tiene cierto estatus, ¿no? O sea, ese es un fact. O sea, American Express sí está ligado a cierto lujo. Entiendo que American Express, por ejemplo, ¿cuál es la tarjeta así más mamalona? Así que tiene, ya sabes, Jay-Z, o sea, la que sí te piden un millón de pesos de ingresos. O sea, ¿cuál es la más top? Pues más que un millón de pesos de ingresos, una tarjeta que se... Bueno, nuestra Platinum, es una tarjeta de servicios, que es alguna de las que más ingresos te pide. Y está la Centurion, que es una tarjeta solamente por invitación. ¡Oh! ¿Ves? O sea, sí, eso es American Express. Eso es estatus, sí. ¿Y cómo, cómo? A ver, ¿quién me invita y por qué no me invita? Tú no deberías invitarme. No, porque tienes la adicional de alguien, ni siquiera... O sea, ¿sabes cómo? Esa no es la forma de llegar a la tarjeta. Pero bueno, a lo que voy es que, en efecto, American Express tiene productos de súper lujo, ¿no? Como puede ser esta, que es By Invitation. Que me siento súper ofendida, by the way, American Express, por no haber sido invitada. Ah, ¿tú no tienes esa? No, yo no tengo esa. ¿Tú no tienes una que es muy nice, no? Tengo una black, así, ultra guau. Ajá. Pero no, no, no. Pues fíjate que... Pues no piensas que se acabó este episodio. No, no. Pero, ok, entonces, y a lo igual que todo el mundo American Express hace productos para los mortales, que son estas dos. La verdad es que hay de todo. O sea, la gama de tarjetas de crédito, o sea, y en verdad, tiene que ver totalmente. Eres una persona que viaja. Eres una persona que le gusta, por ejemplo, salir a comer a restaurantes en específico aquí. Eres una persona que le gusta, o tienes un estilo de vida más que se adapta a ti a una tarjeta de servicios, y ahí tenemos cuatro diferentes tarjetas. O una tarjeta de crédito, ahí tenemos estas otras dos. O sea, la verdad es que hay un esquema de bastantes posibilidades para que tú puedas elegir la que te suma a tu estilo de vida. Y sé que no vamos a hablar de las tarjetas de servicio, pero algo que no me deja dormir, y me cuesta trabajo porque también no siento que lo pueda explicar del todo y ya. O sea, mi único objetivo de este episodio era definir cuál es la diferencia entre las tarjetas de crédito y las tarjetas de servicio. Ok. Bueno, las tarjetas de servicio son tarjetas que te acompañan o acompañan a todos nuestros tarjetavientes a respaldar todos sus gastos, desde los diarios hasta diferentes gastos. No sé, por ejemplo, yo pago colegiaturas. Puedes pagar tus viajes, etcétera. Como diferentes cosas de acuerdo a tu estilo de vida, pero todo el saldo debe ser cubierto a fin de mes, ¿ok? Lo cual ayuda de alguna manera a que puedas administrar mejor tus flujos de efectivo. Esa es la de servicios. La de crédito es una tarjeta que también ofrece muchos beneficios, está diseñada para tu estilo de vida, también te acompaña a tus gastos diarios, pero esta sí es una tarjeta como la que la mayoría de la gente conoce, en la cual tú puedes pagar un mínimo o puedes pagar totales. Ok. Entonces, en la de servicios te friegas, tienes que pagarlo todo completo. Si no lo pagas, supongo que el interés va a ser alto, o sea, no va a ser igual que con una de crédito. Sí, o sea, en realidad no puedes pagar mínimos. O sea, si pagas, si pagas, si no pagas el total, seguramente vas a tener un interés, digamos, por haber pagado tarde. Pero no es el interés revolvente normal que tiene cualquier otra tarjeta de crédito donde puedes decidir pagar solamente una parte. Ok. Entonces, la diferencia es eso. La de servicios también no tiene meses sin intereses, ¿no? Tienes que pagar todo total. Exacto. O sea, tiene otros beneficios diferentes, otra vez, al tema del estilo de vida. Tiene otros beneficios totalmente diferentes y puedes encontrar meses sin intereses en los establecimientos. Pero no tiene esto que tienen las tarjetas de crédito, que es ya un beneficio exactamente como integrado, en el cual si tú gastas arriba de cierto monto o en el extranjero, en el caso de Platinum, tienes siempre seis meses sin intereses en automático. Las dos tarjetas reportan a las sociedades de información crediticia, ¿cierto? Sí. ¿Qué dijo? O sea, al buro de crédito. Ah. O sea, en las dos tarjetas sí te genera historial crediticio, es a lo que voy. Ah, pues sí, pues habla normal entonces, ¿no? Sí, perdón, sí, perdón, me pendejo una disculpa ya, cáncele. Este, sí, porque las, mucha gente cree que la de servicios no les genera historial crediticio, y eso es un mito. Ya, ¿puedo? En paz, muy bien. Ahora sí. ¿Cuál es la diferencia entre Gold y Platinum? Bueno, a ver, lo primero que te voy a decir es que cualquiera de las dos te dan acceso a la membresía Amex. ¿Qué quiere decir eso? Y por eso para nosotros es importante hablar de la membresía Amex, porque no solamente es un producto con el que pagas. Realmente es una membresía que te da, por un lado, toda la parte de servicio. Yo creo que si hay algo que está en nuestro ADN es justamente la diferencia en el servicio, y para nosotros es sumamente importante. La segunda tiene que ver con la seguridad, ¿no? La protección contra cargos no reconocidos siempre lo tienes. Lo que decía Liliana de la protección contra pérdida y demora de equipaje también siempre lo tienes. Y además tiene toda la parte de Membership Rewards, que podemos hablar siempre más de eso porque es una maravilla, pero que también te da acceso a que con todo lo que tú de alguna manera generas o compras, también te dan puntos dentro de Membership Rewards que puedes utilizar de diferentes maneras. Ahora, ya específicamente hablando de Gold y de Platinum, ¿no? Gold es una tarjeta que está, es la tarjeta que está diseñada para los jóvenes. Es la típica que puede ser tu primera tarjeta de crédito. O sea, aunque no tengas otra tarjeta de crédito, esta sí pueden dártela. Exactamente, exactamente. O sea, esta puede ser tu tarjeta de entrada. 100% es una tarjeta que tiene los seis meses sin intereses después de $2,400 pesos. Ahora, la gran ventaja de eso es que no tienes que esperar a que un establecimiento te los dé. Tú puedes elegir lo que quieras y siempre y cuando pases el monto de $2,400 pesos, entras seis meses sin intereses. O sea, puedes ir a una tienda que nunca tiene meses de intereses y te la pelas porque si tú pagaste con tu Gold, vas a obtener esos meses. Totalmente, o te puedes ir de viaje, o te puedes comprar un diplomado, o puedes renovar tu closet, o sea, lo que tú quieras. La otra cosa que tiene es que en Uber Eats y Rappi, después de $2,000 pesos, te regresan $200 pesos cinco veces, por lo tanto, puedes tener hasta $1,000 pesos de regreso. ¡Súper! Tienes una bebida preparada de Starbucks. Yo también necesito mucho. La verdad, sí. ¿Cada vez que qué? Cada vez que paga, o sea, después de $85 pesos, o sea, prácticamente cualquier bebida, tienes una bebida gratis en Starbucks. ¡Ay, qué padre! Yo, así, yo he hackeado el sistema muy cabrón, ¿eh? Así, yo no había sacado más bebidas gratis que yo. ¡Oh, por Dios! Sí, sí. Estoy muy en shock. O sea, justamente la idea es que, otra vez, al punto de que se adapte a tu estilo de bebida, es algo que realmente haces muy seguido. Entonces, ahí lo puedes tener. Y la otra cosa que también puedes tener con la Gold es Garantía Plus. Es decir, toda cosa que tú, por ejemplo, si te compras un electrodoméstico que, te voy a decir, tiene un año de garantía, la Garantía Plus te da otro año más de garantía. Y eso ya es gratis. O sea, no tengo que pagar por eso. No, nada. Todo eso está incluido. Esa es la Gold, ¿ok? Gold Elite Credit Card. Espera. ¿Y cuánto necesito ganar, comprobar, ganar? $15,000 pesos. Ok. ¡Ay, qué padre! $15,000 pesos sin ninguna tarjeta de crédito previa. Puedes tú ser un bonito tarjetamiento de American Express. Exactamente. ¡Órales! Después, la Platinum Credit Card es una tarjeta que también está diseñada para jóvenes, sin embargo, con un estilo, o sea, está diseñada para jóvenes con un estilo de vida un poco más viajero. Ok. Entonces, también tiene seis meses sin intereses a partir de $6,000 pesos, pero además todo lo que sea sin monto mínimo que gastes en el extranjero también entra a seis meses sin intereses, que era lo que decíamos. Por eso invitan a Lili a los viajes, ¿no? Correcto. Además de eso, te dan 10% de descuento en Price Travel. Además, tienes acceso a diferentes promociones. Por ejemplo, ahorita justo hay una en la cual si tú gastas $6,000 pesos, te regresan $800 pesos hasta tres veces en Aeroméxico, Amazon, Palacio Hierro, Liverpool o Mercado Libre. ¡Ay, no! Sí, eso está buenísimo. Acabo de comprar algo ayer, maldita. Todavía está. Entra a tu app, la activas. Ok. Y ya, o sea, ahí todavía está y puedes entrar. Liliana le pone pausa al episodio. Exacto, exacto. Y ahí le pone. Bueno, después de eso también tiene la cortesía de Starbucks, también tiene lo de Uber Eats y Rappi, pero además tiene la membresía de Fiesta Rewards y tiene cuatro accesos de Priority Pass, que son justo los salones que decías en los aeropuertos, y la membresía. Y, por último, también tiene seguro contra accidentes en viajes. Entonces, la verdad, como te puedes dar cuenta, todo depende de tu estilo de vida, cuál de las dos tarjetas te conviene. Y esa tiene ingresos mínimos de $30,000. Ok. Ok. ¿Y la Gold, la anualidad cuánto cuesta? $1,500. $1,500. ¿Y la Platinum? $3,300. Ok. Ambas tienen primer año gratis. Ok. Que es, obviamente, pues sí, proporcionará los descuentos y los beneficios que vas a tener. Vas a tener mucho más que eso, en realidad. Exacto. Y algo que siempre en ánimos de no... Mantenerlo real. Ajá. Keep it real. Ajá. ¿Qué pasa si se me olvidó pagar mi American Express? ¿Cuál es el CAD que me van a cobrar y cuál es la comisión por pago tardío? Porque eso es también como un mito, ¿no? Ajá. Bueno, una concepción. Sí, de, ah, sí, está bien padre el servicio, pero si me atraso, o sea, ya valió la vida. Ajá. Un dedo. Ajá. Bueno, a ver, en términos de costos y keeping it real, como estás diciendo, como te decía, son $1,500 y $3,300. Ambas las puedes, o sea, el primer año gratis, a partir del segundo año lo puedes diferir en tres meses, ¿ok? Lo cual también te ayuda un poco. El CAD, que es el costo anual total que tú terminas pagando, dependiendo obviamente de cómo administres tu tarjeta, es en el caso de Gold es $73, en el caso de Platinum es $67. Y como te decía, o sea, somos, la verdad, somos absolutamente transparentes en los términos y condiciones, y la idea es justamente todo el tiempo estar buscando como estas alianzas para poder, con establecimientos y, o incluso nosotros mismos, para poderte devolver más de lo que tú estás pagando. Ahora, ¿qué pasa si te vas a atraso? Otra vez, aquí más que atraso es un tema de pagar mínimos o pagar totales, ¿no? Lo que yo te puedo decir es, obviamente, la tarjeta de crédito no es... No hay que tenerle miedo en lo más mínimo, porque si tienes una buena administración, la verdad es que no te da más que beneficios, pero definitivamente no es una extensión de tu sueldo, ¿no? Y eso es algo que todos tenemos que entender. ¿Qué pasa si no la pagas? Evidentemente, por un lado vas a tener un historial crediticio negativo, pero bueno, también por el otro lado me siento bastante orgullosa decirte que incluso después de estos últimos dos años te puedo decir que nuestros clientes son clientes que tienen un muy buen manejo, incluso tenemos uno de los índices de morosidad más bajos. Pero, ¿cuánto me cobran si se me olvidó pagar? Si se te olvidó pagar, entra al revolvente. Y en ese revolvente quiere decir que todo el dinero que tú no pagas en ese mínimo te cobran el interés normal por el dinero que tú no pagaste en el mínimo. O sea, esta tarjeta tiene esa posibilidad. La de servicios sí tiene un, le llamamos late payment fee, que es cuando te atrasas tiene cierto fee. En este caso simplemente se mete a, digamos, a tu revolvente, a todo lo que tú no pagaste en esos mínimos. ¿No te cobran una comisión por pago tardío? Sí, es que no es una comisión por pago tardío. Más bien es, entra a una comisión normal de todo lo que tú no pagaste. Ok. Ajá. Ok. Entonces, y esos CADs, como te digo, son 73% en el caso de la Gold y 67% en el caso de la Platinum, que incluye obviamente el fee. Ok. O sea, no es que se desglose, es simplemente si tú pagas totales, pagas el fee. Si tú pagas mínimos, entras a revolvente. O sea, básicamente paguen su tarjeta, ¿no? Sí, o sea, lo importante de saber esto, y lo hemos dicho en todos los talleres, o sea, 7000 personas han escuchado este mismo speech, pero el punto de la tarjeta de crédito es que primero sepas qué estás contratando, ¿no? O sea, esta es información de valor, claramente, y eso no quiere decir que, ah, bueno, no la voy a utilizar porque es muy alto. No, más bien, porque es alto, debes saber perfectamente cuál es la fecha de pago, ¿no? Si no, va a ser bien difícil entrar a utilizar los beneficios. O sea, es unas por otras, ¿no? Quieres estos beneficios de herramientas financieras, de poder tener más días para financiarte. O sea, por ejemplo, la gente que es freelancera, las tarjetas de crédito hacen toda una diferencia en sus vidas, ¿no? Porque si el güey se tardó 15 días más en pagarte, pues tú tienes una tarjeta de crédito que te puede ayudar como a financiar eso, ¿no? Y siempre les hemos dicho, si tú eres alguien que va a pagar a tiempo todas sus tarjetas, pues el CAD podría ser algo que no tendría que frenarte o no. Pero es que en realidad no tienes por qué tenerle miedo, porque si tú pagas el 100% de tu tarjeta, no tienes por qué pagar intereses adicionales, ¿no? Si vas a ser alguien que dice, no, Liliana, yo sí me la paso pagando mis mínimos, ok, no te va a convenir esta tarjeta, Aro, ¿no? O sea, si vas a ser una persona que va a hacer eso. Y puedes tener un esquema híbrido, porque, por ejemplo, tú también puedes meter el tema que hablábamos ahorita, los meses sin intereses. Al final es algo que tú estás metiendo con tu tarjeta, que tienes seis meses, que si tú te administras de una manera en la cual tú pagues, de acuerdo a tu capacidad de ingresos y a tu capacidad de pagos, yo de verdad les digo, en serio, no le tengan miedo. Sean responsables, pero no le tengas miedo, ¿no? Y tengan, o sea, a mí me suena que es un tema de autoestima, ¿no? O sea, confíen en ustedes mismos y de que lo van a lograr, ¿no? Porque también es pensar de, güey, me voy a atrasar, no lo, o sea, como, pues entonces no sacas una tarjeta, ¿no? Si vas a entrar con esa mentalidad de no tiburón. No, creo que... En un speech menos, Carlos. De no todo campeonés. Exacto. Creo que sí vale la pena que hagas un espacio en tu vida y hagas cuentas, ¿sabes? Como de, a ver, ¿cuánto voy a estar, cuánto pago en mi tarjeta de débito o utilizo en efectivo? Por ejemplo, uno, ya no son los setentas porque sigues usando efectivo. Y dos, como, ok, sí, resulta que al mes mis gastos normales de vida totalmente responsables son siete mil pesos. No lo sé, ¿no? Ajá. Güey, esos siete mil pesos gastados en una tarjeta de crédito te va a dar beneficios extras. Este es el punto del momento capitalista, hackear al sistema, ¿no? Entonces... Sí, porque de todos modos lo estás gastando. Exacto. ¿No? Es más bien gástalo para... Gástalo y saca bebidas de Starbucks. Exactamente. Ese es el punto. Ya lo estás gastando, ve cuánto estás gastando, en qué lo estás gastando y qué te va dando. Aprovecha sus beneficios, por supuesto. Ese es el punto, ¿no? Tal cual. Que aparte, creo que es muy nuestra generación. O sea, somos la generación que inventó los cupones, ¿sabes? O sea, como sí somos esta generación, claro, que empezó a ver cómo sacas un cachito más de lo que te van a dar. O sea, qué mejor que esto. Y hablando de las promociones que ya hemos mencionado varias veces, yo tengo una, o sea, a mí particularmente, justo en el podcast de Romina lo hablamos, que a mí me es un game changer en las American Express, que es, pero tú no lo explicas bien ahorita, que es la de poder contratar seguros de viaje por días con tu tarjeta de crédito. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? Sí, hay una posibilidad. A ver, además de los seguros que tienen, o sea, te voy a decir qué seguros incluyen las tarjetas y otros seguros que puedes contratar adicionales, como ese que tú estás diciendo. Sí, sí, sí. Y dices contratar adicional, pero que no existe en otra tarjeta, pues. Exactamente. Y eso puedes, o sea, tipo, igualito, llamas al número de reverso de tu tarjeta y eso te da la posibilidad de contratar seguros adicionales. Y ese seguro que tú estás diciendo es un seguro que justamente para viajes tiene varios beneficios dentro de, dentro de las diferentes situaciones que te puede pasar. ¿En un viaje? En un viaje y tú lo puedes contratar adicionales. ¿Qué sí incluye? Lo que sí incluyen las tarjetas son seguro contra accidentes de viaje, ¿ok? Ok. Que tienes un cierto mínimo. Si tú quieres contratar más o que te incluya diferentes cosas, como lo que te estoy diciendo, llamas y es un seguro adicional. Pero el que sí te incluye, incluye seguro contra accidentes, protección de pérdida y demora de equipaje. El seguro contra accidentes es, yo voy, yo pagué mi boleto a Nueva York. Ajá. Con American Express. Estoy en Nueva York. Me atropellan. ¿Entra el seguro de American Express? Sí. Puedes ir al hospital y tienes cierto monto. Ok. En el cual puedes ir al hospital y te lo cubre American Express. Esa es una. Eso pareciera lejano, pero justo. No, a mí me encanta porque yo cruzo la calle pésima. O sea. O sea, es una realidad. Acabo ahorita de comer con un adulting, uno de mis adultings, que él vive en Nueva York. ¿Lo atropellaron? No, güey. Estaba, no, o sea, él vive en Nueva York, ¿no? Pero estaba en Europa y le cayó. Un rayo. Un polvito de un, este, ¿cómo se llama? De estos, viñedo, viejísimo, en el ojo. Y resulta que esa madre te puede dejar ciego. Y literalmente utilizó su seguro para poder pagar. O sea, me dijo, güey, la noche cuesta 2,600 euros en un hospital ahí pitero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí fue una diferencia entre, güey, voy a quedar en bancarrota o no, eso fue muy real. Sí, no, no, la verdad, la verdad es que sí, o sea, sí te ayuda un montón. El segundo que también incluye es lo que decíamos, de demora, de equipaje. El tercero que incluye es el de seguro contra robo y daños materiales para coches rentados. O sea, tú puedes ir a rentar un coche y puedes decir, no me incluyas el seguro específicamente para robo y daños materiales, porque eso te lo incluye tu tarjeta. Exactamente. Eso solo aplica fuera de México. Sí. ¿Cierto? Eso es bien importante porque yo fui a esas personas que yo así de, a mí no me vas a decir que no, yo tengo, y fue de señorita, y yo, ok, perdón, y estaba yo en Mérida, ¿no? Entonces, eso aplica, pero fuera. Sí, fuera de México, así es. Que está bien, porque es más caro fuera de México. Y es lo que te digo, ahora, adicional a esto hay ciertos seguros, como el que tú estás diciendo, que contratas por día, o hay seguros para home, para proteger tu casa, o hay otros seguros, pero estos que yo te estoy diciendo son los que están dentro de la tarjeta de crédito. O sea, que ya no tienes, o sea, que están por default, que no tienes que llamar a nada, están ahí. Exactamente. ¿Cuál es la cobertura del monto por lo de la pérdida de equipaje? Bueno, si tú pierdes, o hay demora de tu equipaje, si tienes una Gold Elite, te cubre hasta 500 dólares, y si tienes una Platinum, hasta 600 dólares. Ok, muy bien, muy bien. Chena que hasta que te conviene que te roben la maleta, como de que no. Este seguro extra que les digo, obviamente sí, cuesta más, o sea, esto no está default, ¿no? Pero tengo muchos millennials en adulting que no tienen seguro de gastos médicos, y eso es un tema, ¿no? O sea, siempre es como de güey, o sea, es de las primeras cosas que tienes que hacer. Yo tengo, yo tengo, ¿verdad? Seguro de gastos médicos mayores, pues no sé si te lo da tu empresa. Ah, sí, en el trabajo. Sí. Y así de su siguiente empresa. Sí, sí, sí. Y así de sí. Pero bueno, obviamente la chaviza que como que freelancea, emprende, o tienen empresas medio culeronas que no les dan seguro de gastos médicos mayores, pues no tienen. Y el punto es que justo pasa eso, viajan, ¿no? Entonces, si no tienes aquí en México, todavía viajar y no tener nada está más cañón. Entonces, lo que les he dicho es como, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero pues ya, ya les duele la espalda, o sea, ya tienen 30, ¿no? O sea, y entonces puedes ir a American Express, pero eso está muy cañón. Y contratas por día un seguro. O sea, si te vas a 15 días a Europa, solo por 15 días. Y entonces ya, es mucho más barato, o sea, de verdad es mucho más barato. Que si tienes que contratar aquí un seguro de gastos médicos mayores que te cubra parte en el extranjero. Ya. O tienen un seguro de gastos médicos mayores muy básico que solo les cubre en México. Y entonces dicen como, no, ya, ¿para qué? Y en vez de comprar todo el seguro, que tal vez solo lo vas a usar un año, ¿no? Tal vez no es algo que hagas frecuentemente. Lo compras por 10 días, o sea, es por día. Y eso sí hace un todo. Ahora, ese es, exacto, ese está buenísimo para viajes. Ahora, si estás pensando, por ejemplo, en uno local, porque también es una posibilidad que tú pagas, no solamente que la empresa te lo dé, pero en realidad la mayoría de la gente paga su propio seguro, justamente para meses sin intereses es una maravilla. Porque puedes meter un seguro anual, y como seguramente va a ser arriba de los 2,400 pesos, también te puede entrar a meses, lo cual también está muy bueno. Y la diferencia de hacer eso es que la mayoría de las aseguradoras te dan un precio de contado. Y también te dicen, no, o lo pagas a meses, pero el precio a meses no es sin intereses. Siempre trae un costo por fraccionarlo extra. Entonces, si tú compras tu seguro, dices, no, de contado, pero lo metes a meses sin intereses. Exacto, y con eso tienes las dos cosas. Tienes el descuento de contado, pero además lo metes directamente a meses sin intereses. ¡Órale! Si hay mucho, hay que ser, para ser creativo. Me siento muy, muy, o sea, yo todavía uso efectivo y monedas, y me confundo cuando me dan cambio. O sea, estoy muy atrasada, amigos. Y das propina en las tiendas, das propina en Liverpool. ¡Obvio! No, pero esa es la ventaja, que lo conozcas, para que realmente puedas sacar todo el provecho. Justo es eso, ¿no? O sea, como que creo que la manera en que entendemos las tarjetas de crédito es como de, ¡ay, sí, para comprar cosas que no me alcanzan! O sea, inconscientemente, así lo entendemos, ¿no? De quiero esta cosa, no me alcanza, pero con la tarjeta de crédito ya me alcanza, cuando en realidad es más bien como de, voy a gastar lo que ya gasto y sacar cosas que me ayuden. Total, y de hecho, por ejemplo, justamente, digo, no hemos hablado, pero otro de los grandes beneficios que tiene es nuestra aplicación móvil. Ah, sí, hablemos de la app. Que te voy a decir algo, la aplicación móvil no solamente sirve para que lleves un control más claro de tus cuentas, de tus transacciones, de lo que gastaste, lo que no, o puedes poner alertas para que sepas, digamos, hasta por seguridad o hasta, no, 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 o sea, tipo, pasas tu tarjeta y te llega una alerta. Ah, ya, 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 ya. Entonces, no solamente por seguridad, sino que además, justamente la aplicación es una de las cosas, yo le llamo, yo de verdad creo que es la llave para poder, este, aprovechar tu membresía de una mejor manera. Pero a tu punto de, yo no conozco que tiene, no estoy familiarizada en la aplicación, además de todas las cosas de control que puedes tener, en realidad tú te puedes meter a la sección de promociones y ahí es donde siempre te puedes enterar que está lo que te dije ahorita de los, de los 800 pesos tres veces, las diferentes promociones que tienes, puedes prender y apagar tu tarjeta, o incluso, por ejemplo, dentro de, no la aplicación, pero sí dentro de la página, tus puntos Membership Rewards los puedes utilizar para pagar tu saldo. Entonces, literalmente se convierten en dinero, que es otro beneficio súper bueno que tiene. Cuando al mismo tiempo tú estás gastando, estás también generando puntos que los puedes volver a reutilizar en lo que tú quieras, siendo en el saldo, o lo puedes transferir a una aerolínea, o hay diferentes maneras, pero dentro de nuestras, este, dentro de nuestros servicios digitales, incluso lo puedes utilizar literal como si fuera dinero. Ahora, sí, yo con mis puntos pago mi membresía de Netflix, o sea, como que siempre me alcanza, no sé, como que no me aguanto a que se junten muchos porque no puedo yo así de ya, ¿qué para qué me alcanza? ¿para qué me alcanza? Y siempre termino pagando así Netflix, pero sí, la app sí es muy buena, eso tengo que decirlo. Aparte es súper fácil. Aparte eso es un tema, ¿no? Porque las apps de bancos, la verdad, o sea, en general, es difícil que sean buenas, siempre son como... La verdad, yo sí recomiendo muchísimo que lo usen, o sea, es lo que te digo, es una herramienta de control, pero es una herramienta de pago, es una herramienta de servicio, pero sobre todo, en verdad, ahí es donde puedes acceder a un montón de promociones y beneficios. Sí, porque sí, seguro mucha gente no le está usando su máximo potencia. No, o sea, segurísimo. O sea, sí, no sabía el costo de la comisión anual de la Gold, de la Platinum, sí, porque esa yo la tengo, de hecho, es la única tarjeta de crédito que yo pago comisión anual. O sea, es de... porque sí hay cosas que a mí me dan, o sea, yo desquito cada vez que sé que ese pinche vuelo se va a atrasar, que yo pueda ir, y como en los salones, o sea, en los salones de estos launches que tienen los aeropuertos, y ya, ahí perdió American Express, ¿no? O sea, en Starbucks, o sea, de hecho, yo siempre les digo, ¿no? Como pagar tu comisión anual de tu tarjeta de crédito, o sea, una súper tarjeta de crédito, o no vale la pena, porque la verdad es que hay tantas opciones para no pagar, que no tendrías que hacerlo. Entonces, sí tienes que evaluar mucho. Yo es la única... Total, y saber todo lo que... Que le puedes sacar provecho. Ajá. Oye, yo he visto, aparte de mi referencia de conocimiento, mucha influencer, fíjate que ha pausteado, como esta campaña que hacen de Shop Small. Ajá. ¿Qué es eso? Bueno, Shop Small. Ahí te va. Shop Small es una campaña que la verdad a mí me parece increíble, y es una campaña súper bonita. Lo que intenta esta campaña es justamente apoyar a todos nuestros pequeños establecimientos o negocios locales, ¿no? Como le quieras llamar. Nosotros, de hecho, justamente ahorita hay una segunda... La segunda edición del año está en este momento al aire, y de hecho va a estar hasta fin de año, ¿no? Y otra vez, lo que intenta es cómo apoyamos a todos esos pequeños negocios y de alguna manera que también tú obtengas un beneficio por también estarlos ayudando. Entonces, ahorita la campaña que te decía que está prendida y también la encuentras en el app. Es este... Gasta 100 pesos, te regresamos 100 pesos hasta 10 veces, ¿no? ¿En dónde? En todos los negocios locales que aceptan American Express, ¿no? Ok. Entonces, te puedo decir que lanzamos en el 2019, por primera vez en México, lanzamos con 14 mil establecimientos. Hoy tenemos 800 mil. O sea, ha crecido más de 60 veces. La mayoría de la gente que nos usa, o sea, el 63% son justamente millennials y Gen Z's. O sea, es una campaña muy, muy, la verdad, para... Para nosotros los jóvenes. Sí, exactamente. Porque somos súper jóvenes. Liliana no, Liliana es muy vieja. Todo eso. Somos, me incluyo. Entonces, 68% de toda la gente que utiliza Shop Small lo utiliza principalmente en restaurantes locales, aunque hay un 30% que todavía entra en cualquier otro tipo de tienda de retail, ¿no? Como te decía, es tan bonita y tan potente que en las ediciones pasadas, en los últimos dos años, te puedo decir que 21 mil establecimientos recibieron a un cliente nuevo. Gracias a eso. Ajá. ¡Qué padre! Padrísimo. Y 4 mil se reactivaron. Entonces, es una campaña increíble, la verdad. Efectivamente, la escuchas un montón porque es algo que vivimos todos los días, que con eso ayudas a tu vecino que tiene un cafecito, o no sé, al salón de belleza de tu colonia. O sea, como que en realidad engloba varias cosas. Como te digo, el 70% son restaurantes, pero no solamente hay restaurantes, hay un montón de negocios locales que también apoya. Entonces, nada, la verdad, yo me siento súper orgullosa de esta campaña y es algo que ayudamos nosotros a los establecimientos. Nosotros como personas. Y a la vez también estamos ayudando a nuestros tarjetavientes a poder ayudarnos. Aparte es como hacer esta campaña junta como lo que no pensarías que se juntaría, ¿no? O sea, como tienes este gigante American Express, que tienes este mito de que solo es de lujo, and yet es la única que tiene una campaña de negocios locales, ¿no? Entonces. Ah, sí. Y cuál es el, o sea, y en realidad, y a tu punto del lujo, pues, ¿qué significa el lujo? O sea, en realidad puedes tomarte un cafecito delicioso, que hablábamos hace ratito, en la esquina. Y la verdad es que estás ayudando a una persona que también le está echando todas las ganas, que también tiene su propio negocio y que, by the way, tú puedes ir, tomarte un café riquísimo, te van a regresar además 100 pesos del café que te compraste. Claro. Este, y nada, la verdad es que es una campaña que nos ayudamos todos a ayudarnos. Eso está bien padre, acabas de decir algo muy fuerte, ¿no? O sea, como, ¿qué define el lujo? Y justo creo que el lujo es eso, o sea, el lujo es como hackear el sistema, como tener un Starbucks gratis, que te regresen esos 100 pesos, que si tu maleta está cubierta y no tengas que preocuparte solo porque ya la pagaste con eso, y no tienes que dar otro cheque, hacer otra, o sea, eso es un lujo. Exacto. O sea, como, no es solo ir y comprarte, pues, la Chanel a 10 y bla, o sea, que obvio no. O sea, eso también es lujo, pero... No, que realmente... Esa es deuda. Exacto. No, no, y ¿cuál es el lujo para ti? Sí, exacto. No sé, hay gente que particularmente comprarte una bolsa de... no es un lujo para ti. Tal vez para ti el lujo es poder viajar tranquilamente, que si te pasa algo, estás cubierto, ¿no? Y justo acabo de regresar a un viaje y no me compré nada, y le estaba diciendo a un amigo eso, y decidí, creo que soy budista ya, o sea, como, me di cuenta de que los marqueteros tienen razón, yo quiero experiencias, o sea, ¿sabes? Todo mi dinero me lo gasté en comida, en así, en hacer cosas, no me compré nada. Sí, un por ciento. Estoy redefiniendo el lujo. Muy bien. Muy bien. ¿Y dónde vemos, o sea, cómo sabemos qué locales entran en estas... ¿En Shop Small? En Shop Small. Mira, la manera más sencilla es entrar a... tienes dos opciones fáciles para lo primero que se acuerden. Una es shopsmall.mx, y ahí entras y hay un buscador, y en el buscador, pues, hay un mapa y un buscador. Ah, ¿qué pasa si hay un mapa? Es esta cosa. Ajá, entonces realmente puedes buscar, tipo, cerca de dónde vives, qué lugares entran. Y la otra opción es, cuando entras a tu app y activas tu promoción, ¿ok? En la sección de promociones, ahí mismo te abre un link donde puedes llegar a esa misma página, donde ves el mapa. Ok. O donde puedes, este, poner el buscador. De repente tú dices, bueno, yo vivo en La Condesa, pero voy a ir a Pedregal, ¿no? Entonces, se me ocurre tal restaurante. Entonces, tú puedes llegar directamente a buscar y ahí te aparece si está o no está dentro de los establecimientos. Oye, y para el tema de Shop Small, ¿cómo se pueden inscribir los negocios locales a este programa? Ok, tienes dos opciones. Una opción es con la persona que te ayuda. Bueno, primero que nada, aceptar American Express. Duh. Entonces, digamos, con la persona con la cual te estás afiliando te puede ayudar. Pero además, de una manera mucho más fácil, es entras a la misma página que te dije, shopsmall.mx. Ahí hay una sección para dueños de establecimientos. Ahí te puedes afiliar o incluso hasta puedes aparecer. Lo que hemos visto es que la gente que tiene imagen dentro de la página tiene muchas más posibilidades de que la gente los prefiera. Claro. Ya hasta lo estoy considerando para adulto. Muy bien. Ah, claro, nosotros somos un negocio local. Bienvenida. Bienvenida. No, o sea, es que sí, pero se va, o sea, como no somos un café, pero pues sí. Oye, Marta, quiero que hablemos, y esto es algo que nos pasa mucho y siempre es como un comentario y es una realidad y ya ahora es el nuevo como el crimen se va, se vive ahora digitalmente. Sí, 100%. ¿Cómo funciona American Express en este tipo de cargos no reconocidos, de clonaciones? Porque eso es de las cosas que cuando hablamos de tarjetas de crédito, cualquiera que sea, es una de las mayores preocupaciones o de experiencias, ¿no? O sea, tienes a la gente así como, a mí me la clonaron y nunca me respondieron a mí. Entonces, yo he tenido varias experiencias, varias, así, ya cada mes, o sea, pero, y tengo mi feedback de cada banco, ¿no? De cómo reacciona ante eso. Entonces, ¿cuáles son las políticas o cómo funciona? Bueno, lo que te puedo decir es que, así como al principio te contaba del tema de, dentro de nuestro ADN está el tema de servicio, la seguridad también, y me atrevo realmente a contarles mucho de qué se trata esto, ¿no? Yo realmente paso mi tarjeta American Express con mucha paz. Tenemos sistemas de seguridad inteligentes que te ayudan a identificar cualquier anomalía de acuerdo a un cambio de patrón que tú normalmente tengas, ¿no? Entonces, normalmente, ya sea que nos pongamos en contacto contigo por teléfono, cuando vemos una transacción que no concuerda con lo que tú harías normalmente, o incluso hay un sistema de SMS o de mail, súper bueno, que te llega como, hiciste tal cargo, lo reconoces, sí o no, tú pones sí, en ese momento pasa, o le pones no y se te bloquea la tarjeta. Eso es uno. Lo segundo es, si te llegan a robar la tarjeta, nosotros tenemos, puedes reportarla y en 48 horas tienes una tarjeta nueva. Y el tercer punto, ajá. ¿Física? O sea, ¿te llega? Sí, sí. Wow. Yo la he perdido en un viaje y me ha llegado dentro de mi viaje. Sí. Wow. Sí, sí, sí. La verdad es que eso es buenísimo. Y la tercera cosa tiene que ver con los cargos no reconocidos. Tú puedes ver, ya sea con las alertas que les decía que puedes prender en el app, así yo me he dado cuenta de repente de algún cargo que no reconoces, o ya en tu estado de cuenta, que te das cuenta que hay un cargo que tú no hiciste, entonces directamente puedes o llamar al 01800, o puedes entrar a la página, eso no está en el app, pero sí está en la página, y puedes reportarlo como un cargo no reconocido. Ok. Y hay ciertos días, ¿no? Que tienes, o sea, hasta 90 días tienes como para hacer tu reclamación de cargos. De hecho, en el estado de cuenta, o sea, si cambiaran los días o lo que sea, al final puedes checar y te dice, la conduce, ahí te dice hasta cuántos días tienes para hacer la reclamación. Sí, o sea, mi recomendación siempre es apenas te das cuenta, que generalmente te vas a dar cuenta, o con la alerta, que es inmediato, o te vas a dar cuenta cuando veas tu estado de cuenta, que por lo menos lo vas a ver al corte para pagar. Entonces, mi recomendación es inmediatamente que tú lo tengas, llamar y hacer la reclamación. Ahora, la gran ventaja es, y como decías ahorita, ¿no?, de cómo lo manejamos o qué políticas. Nosotros nunca te vamos a pedir que pagues mientras que hacemos una aclaración. Simplemente, lo primero que hacemos es dar el servicio, dejamos el cargo en aclaración, nosotros nos encargamos de la aclaración, y procedemos con eso, pero jamás te vamos a pedir que pagues mientras que aclaramos. Sí, esa es una realidad. O sea, creo que de las cosas que yo he gozado, al menos de American Express, sin duda, y eso, o sea, no solamente porque estás aquí y tenemos presión de que nos estás viendo, pero lo hemos dicho, o sea, sí es una broma como muy en adulting de que si no hay mejor servicio que de American Express, eso me queda claro, y, again, lidio con un chingo de banquismo. No, y yo pelearme con el banco, con Banorte, es mi pasión. O sea, es un deporte, ya me peleo cañón con el banco, ya me ven venir y, o sea, así, otra vez, pinche. Sí, pero sí es, lo que voy a decir es que hay muchas formas de ser competitivos en este mundo. El servicio sigue siendo una cosa que creo que es de las más difíciles de lograr, y creo que a American Express sí lo hacen muy cañón. Siempre te van a responder, siempre pasa, o sea, eso vuela a mi mente, siempre pasa a mi American Express, aunque ya haya llegado a mi límite. ¿Por? No sé si, ajá, o sea, porque American Express, asumo yo, yo, esta es mi teoría, y tú me vas a decir si es la realidad. O sea, yo siento que hay un señor que cuida de mí en American Express 100% así. ¿Por qué tiene que ser hombre, eh? Checa, checa eso. Siempre, siempre que amo, hablan hombres. Sí, entonces ya es una relación muy cercana, aparte todos tienen grandes voces, ¿no? Porque tienes que llegar en smoking, tienes que tener buena voz, tienes que ser amable. Tu imaginación está muy fuera de control. Sí, tienes muchísima imaginación. ¿Tengo a American Express? Tengo la adicional de alguien. Por eso no sabe la experiencia, pero cuando uno llama a American Express, sí son todos muy amables, te contestan en chinga, lo cual ya es raro, o sea, es un buen... Bueno, entonces, en tu mente hay un señor que dice, ay, Liliana está en Fendi. Ajá. Liliana, literal, o sea, eso pasó la semana pasada. Ajá. Y yo dije, bueno, es un gamble. Si pasa mi tarjeta de crédito... Es que Dios quiso que me lo compran. Ajá. Y ese güey fue como, ¿Liliana siempre paga chido? Ajá. No, o sea, como siempre súper puntual. Neta, hagámoslo en equipo. Mira, lo que yo te puedo decir es que una no solamente es un señor, somos una compañía de gran diversidad y que abrazamos la diversidad ampliamente. Tampoco somos de corbata ni el smog. No, y de hecho, Juanita, tienes una VIP de mujer de tarjeta de crédito. No, no, no. Y aparte, tienen un programa de diversidad súper avanzado para México y súper incluyente. Sí, sí. La verdad es que para nosotros, a ver, la diversidad existe, punto. Pero decidimos ser muy inclusivos. Sí. Eso es súper, súper importante. El tema del traje y el smoking, que te lo imaginas, definitivamente no sucede. Yo siento que en ese comedor la encabierta. No, tampoco, tampoco, tampoco. Pero lo que sí te puedo decir es que sí, sí, nuestra prioridad número uno es respaldar a nuestros clientes y eso incluye cualquiera de las cosas que has mencionado. Pero no hay un señor líder. Nadie está, o sea, no hay un señor. No, eso sí te puedo decir. ¿Qué? Yo te iba a pedir el WhatsApp directamente para decir. Pero no, una de las cosas que sí he vivido del servicio American Express es como, si tienes un problema de pago, o sea, si es como de, a ver, puedes ir, o sea, si te soluciones. Sí, sí. ¿Cuál es tu app? ¿Dónde puedes ir a pagar? O sea, ese tipo de cosas me ha pasado con cargos no reconocidos y justo te decía de lo del tiempo que tienes porque era como, como un cargo que era repetitivo. Puedes contar una suscripción y yo así de, what the fuck? Y me di cuenta en el mes dos y tenía mis 90 días, ¿no? Entonces, ah, ok, ¿no? Van y pues lo cancelan, obviamente, y hacen su aclaración. O sea, sí es, sí hay un, o sea, he estado en Israel perdiendo mi tarjeta y me ha llegado. Y te llega, sí. O sea, sí está muy cañón. Sí, sí, sí. La prioridad definitivamente es, o sea, respaldarte, que te sientas seguro y que tengas un servicio extraordinario. O sea, eso es, eso es un hecho. Ok, pues está muy bien porque yo pierdo muchas veces mi tarjeta. O sea, literal la pierdo como tres veces al año. Pierdo todas mis cuentas. Bueno, en el app hay una cosa que se llama como congela tu tarjeta y. Ah, qué cool. Y ahí mismo la. Sí, la puedes congela. O sea, sí, a ver, si la perdiste, llama y repórtala. Pero si no sabes dónde está, que de repente nos pasa, que, híjole, no estoy segura si está en mi casa o si la dejé en un restaurante o si la perdí. Sí, no quieres dejarlo todo. Puedes entrar y la, como que la congelas. Y luego si la encuentras, la descongelas. Ah, eso sí me ha pasado, que he tenido que cancelar mi tarjeta y luego en idiota la encuentro en otra bolsa y. Claro, y pudiste haberla bloqueado de alguna manera. No, yo ahora tengo que ir al banco. Ajá, y de repente dices, bueno, al ratito la busco bien en mi casa y la encuentras, ¿no? Ya. Ok, pero entonces, a ver, si yo mañana voy y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser la adicional de alguien, quiero vivir los beneficios. Si quieres dejar de ser el plus one. Si quieres dejar de ser el plus one, porque aparte, aunque sé muy joven, o sea, siento que yo estoy en la edad, ¿no? Pero, ¿qué me van a decir? ¿Cómo, o sea, no me van a rechazar? Bueno, a ver, yo lo que te puedo decir es cómo aplicar, ¿no? Ajá. Para la tarjeta. Y cómo aplicar, yo te diría, hay dos maneras que te recomiendo. Una, vas a la página de internet, americanexpress.com.mx, vas a la sección de tarjetas, lees cuáles son las diferentes tarjetas que hay, cuál es la que se adapta a tu estilo de vida, o escucha este podcast otra vez, y vas a saber cuál de las dos es, y lo que te piden es, una, ser mayor de edad, 18 años, dos, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, tres, que lleves tres años, perdón, tres meses de antigüedad en tu empleo. Súper, súper, check, check. Que tengas ingresos mensuales mínimos de acuerdo a la tarjeta que quieres, recuérdate, si es gold, 15 o 30 platinum, exactamente, y tu IFE. Estamos bien, ok. That's it. Esa es una de las maneras, o sea, la verdad es súper sencillo, entras, cualquier persona puede aplicar, etcétera. Hay otro programa de referidos, lo cual es otra de las grandes ventajas o beneficios también que de hecho no hablamos antes, que es... Oye, pero Juanita, antes de pasar a eso, tengo una duda, porque hay también, ¿tienes que ser mexicana? No, no necesariamente, o sea, de hecho, te dije IFE, pero en realidad puede ser el IFE o el INE, el pasaporte o tu forma migratoria. Ah, eso es bien importante porque mucha gente nos escucha y siempre, o sea, están pidiendo unos bancos que puedan aceptarlos y ya están obviamente de forma legal. Ok, súper, muy bien. Sí, 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 puede ser esa también. Y la otra manera que también te recomiendo muchísimo, y para los que escuchen que tienen una MEX, la verdad es uno de los grandes beneficios que tenemos, hay un programa de referidos donde tú puedes, en tu app, otra vez, te digo que en verdad es la llave de la membresía, pues te vas a la sección de perfil, ahí eliges invitar amigos. Invítame Liliana, sí, ya estoy abriéndola. Y tú puedes invitar a cualquier amigo. Ok. Entonces, en ese momento, tu amigo aplica, te piden los mismos requisitos que dije antes, pero si lo sacas así, tu amigo se lleva una bonificación y tú también. Ah, súper. Entonces, la verdad está bastante bueno. Ahora, ¿de qué depende que te digan que sí o que no? Porque como ya establecimos, yo tuve un pequeño problema con tarjetas de crédito hace mucho tiempo, ya está solucionado, pero sí pasó, ¿no? Mira, la verdad tiene que ver con cada persona, o sea, para mí es imposible decirte vas a pasar o no vas a pasar, o sea, en realidad tiene que ver con tu historial crediticio, tiene que ver con el nivel de ingresos que tienes y que sean comprobables, como te decía, con la antigüedad que tienes en tu empleo, y entonces ya entra tu aplicación, ¿no? O sea, es muy difícil que yo te diga persona a persona, porque tiene que ver con el historial de cada uno y entonces ahí es donde pasa la tarjeta, pero la realidad es que como te conté, o sea, tenemos tarjetas que sí son para perfiles que entran al mundo de las tarjetas de crédito, entonces si cumples con todos los requisitos, no deberías de tener un problema. O sea, si es una buena primera tarjeta, que tal vez creo que la gente no, o sea, en general no vemos a American como, ay, mi primera tarjeta, ¿no? Pero sí podría hacerlo. Podría ser, la Gold Elite podría ser tu primera tarjeta. O sea, nos estamos enterando que no te piden tener una tarjeta de crédito previa para que te la den. O sea, eso ya, eso lo hace toda la diferencia. Voy a hacer un paréntesis muy importante en este episodio, porque acabo de meterme a mi app y acabo de darme cuenta que por referir, o sea, obviamente ahorita le voy a mandar mi link a Jimena. Ay, qué emoción y qué energía también. Yo ganaría ocho mil pesos. Estamos, ocho mil pesos, what the fuck. ¿Y yo cuánto? También ocho mil pesos. Qué emoción, a ver si me aceptan. Entonces, amigos, los voy a invitar a que me manden un DM a mi Instagram personal, que es Lilo Olivares, guión bajo, para que les pase este link. Ustedes ganen ocho mil pesos, pero sobre todo, yo gane esos ocho mil pesos. Está muy cañón, neta, sí lo voy a mandar. Ya se lo voy a mandar. Sí, por eso te decía, o sea, que realmente puedes llegar también directo, pero el programa de referidos. Esto es un trabajo, Juanita. Esto es un income extra. El programa de referidos, te lo prometo, que así como te decía, la intención es que si pagas tu anualidad, o sea, tengas suficiente valor de regreso, ese es un valor que tú lo estás diciendo. Cañón. O sea, más del doble de lo que pagas de anualidad. O sea, Lilo ya me está mandando sin waxos. Yo ya los mandé, en realidad, ya se los mandé ahorita. Si mándenme DM y les paso mi link, y entonces todos ganamos, ellos se ganan sus ocho mil, yo mis ocho mil, y pues suena que el círculo de la economía. Es que es un buen de dinero. Es un buen de dinero. Y me pueden sacar de trabajar. Todos los de adulting me mandan un DM, pues sí ando sacando un dinerito extra. Ok, bueno, pues la voy a solicitar. Ahí les cuento en el siguiente episodio. Si se logró, amigos. Así es. Oye, pues, muchas gracias por toda esta información. O sea, creo que aprendimos mucho. Y Liliana por fin se quitó el mito en su cabeza de este señor endóxido. Sí, ya le había puesto nombre, y entonces... Güey, necesitas trabajar eso. Definitivamente no. Es que siempre es el mismo güey. Muy amable. Tenemos una gran relación. Estás loca. Pero bueno, muchas gracias, Juana, por desmitificar, ¿no? Un poco nuestra idea de Amex. Y sí, o sea, es una tarjeta de crédito, morros. O sea, la tienen que pagar. No ganan más dinero porque tienen una tarjeta de crédito. Ganan lo que ganan y gastan lo que gastan. Pero pues sí es una llave para sacar un bonche de beneficios ya viviendo como viven. No, y creo que lo padre, y creo que es nuestra misión, así 2022, haciendo goals para maldita pobreza, como traer esta información de la fuente, lo hace como mucho más quitar esos mitos. Porque en efecto, muchas veces tienes el banco que tus papás tenían porque no, ¿sabes? O sea, es heredas. O el banco que te dio tu primer trabajo, güey. ¿Sabes? O sea, como de, ay, aquí me pagan. La nómina. Entonces, donde tienes tu nómina y se vuelve tu banco. Sí, sí, de pronto no exploras opciones que pueden ser muy ad hoc a tu estilo de vida. Exacto. Y como que ese es el punto. O sea, que les podamos dar herramientas que puedan ir hackeando y al final es su decisión, ¿no? O sea, siempre va con educación financiera. Pero justo esto es educación financiera, ¿no? Saber cómo vas a hackear para obtener más, es cómo vas a obtener más dinero por lo que ya estás gastando. Se trata de esto, ¿no? Y, o sea, fuera, claramente no porque en adulto y médico es esto, pero más bien salió así. Mi vida se basa de estar hackeando, sacando, investigando de, ah, ok, sí, ahora voy a obtener esto, ¿no? O sea, y justo acabamos de tener un viaje y había como muchos influencers, ¿no? Güey, era cagadísimo. Todo el mundo así de, yo con esta tarjeta, porque entonces aquí voy. No, yo aquí utilicé esto porque, ¿sabes? O sea, era un montón de cupones, pero el referido, o sea, nadie pagó full price de nada, ¿sabes? Era como de, no puede ser, pero pues, esa es la vida. Esa es la vida que hay que tener. Sí, la gente rica no es la que gasta más, es la que gasta menos. Eso está muy cañón. Y, bueno, y más inteligentemente. Y más inteligentemente, exacto. Más que la cantidad es... Sí, es el cómo, es el how. Muy bien. Pues muchas gracias, Juanita, por venir allá aquí a practicarnos, contarnos todos los chismes. Y, bueno, ya como te conozco, pues asumo que mi solicitud va a pasar, ¿no? Voy a usar el necotismo a través de mi link. Exacto, exacto, te voy a pasar. Así de que, ¿no saben quién soy? Yo conozco a Juana. No, ustedes mil gracias por invitarme. La verdad, me encanta compartir esto. Y creo que cada vez más, entre más educados financieramente estemos, vamos a poder tomar mejores decisiones. Así es que las felicito muchísimo por este espacio, porque es parte de lo que nos ayuda a todos a saber un poquito más de cómo llevar una mejor administración financiera. Y también quiero agradecer a todos los que están escuchando, los que son nuestros tarjetavientes, me encanta que lo sean y aprovechen este podcast para poder sacar mejor provecho. Los que no la tienen, los invito a que la saquen y cualquier duda que tengan, además de escuchar este podcast de nuevo, pueden entrar a www.americanexpress.com.mx a la sección de tarjetas. Y ahí van a poder tener cualquier información de las que les di hoy en el podcast. Pues listo, muchas gracias por venir y contarnos. Ahí les contamos si Liliana se hizo rica con sus referidos. Muy cabrón, o sea, estoy súper investida, ¿eh? No, no, Liliana ya ahorita va a sacar un story, o sea, ya Liliana ya está viviendo su verdad. Pero les cuento lo más importante, si me aceptaron, ojalá sí. Y si sí, yo les invito a una Starbucks. Y recuerden escuchar Maldita Pobreza, donde sea que escuchen podcast, si lo escuchan en Spotify, compártanlos en Stories, si nos escuchan en Amazon, póngannos estrellitas. Y como siempre, mándenos un DM o escríbanos a adultingmx en Instagram y cuéntenos si quieren que hablemos de otras tarjetas de crédito, si quieren que hablemos de otra cosa. Este es para ustedes. Y listo, gracias. Bye. Este episodio fue producido por Mariana Gesea, Esteban Hernández Tamez. Sonoro